La denuncia fue hecha por el dirigente deportista Félix Santana, quien hace un llamado a las autoridades competentes para que retiren los escombros dejados en las aceras. La situación del barrio Pueblo Nuevo es que no hemos dedicado a sembrar matas de guineo en la esquina de Ingeniero Guzmán Abreo con Cristino Seno, debido a que la población de este barrio está protestando para que no se nos eche esa tierra ahí. Y el capatá de aquí, que a mí me da pena con él porque es un señor humilde, lo que dice es que en el ayuntamiento no hay un camión que recoja eso. Ya la comunidad está cansada, eso vean, desde ahí allá, eso es toda la semana, ya hay guineo, hay a Uyama y hoy nos vamos a reunir con ustedes en defensa del Pueblo Nuevo para sembrar cuatro matas más. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.